Yo Yo Dime, 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 dime Ja Esto es Bumba de los 90, nigga Las cosas son distintas, ahora que no estas aquí La falta mato rencor, tal vez este peor Converso conmigo para expresarme mejor Dicen que la clave para la felicidad que el amor Es amarse y yo armándome un fili para sentirme seguro Para salir de lo oscuro, que lo que hago me lo fumo y lo disfruto Que lo que hago me lo fumo y lo disfruto Soy el flaco malvito, ya no siento tu abrigo Ya no siento la noche, siento demasiado frío Siento demasiado frío Soy el flaco malvito, ya no siento tu abrigo Ya no siento la noche, siento demasiado frío Siento demasiado frío Hoy pido porque estos mis sueños se me cumplan Ya no pienso en nada pana, la vida me dio una tonda Que se escuche mi plegaria, cambia la rutina ordinaria Hago las cosas de corazón, la música es necesaria Aquí en este lado es 420 todo el tiempo Mucha gina para la insulina que llevo en el cuerpo El sistema nervioso, más nervioso con 3 aspirina Produciendo antitoxina, rompiendo bocinas inmunes a mala doctrina Necesito hacerme bola lejos del rebaño Quemando veneno y mala energía con estaño No me engaño, no te extraño, no quiero daño colateral Ya me da igual, cada vez menos cosas malas en que pensar Tu valentía tiene consecuencias Hay evidencia de que se necesita más suerte que fuerza Piensa, te mando corte en nada Porque la joda aquí no cesa Vengo con una mente menos tranquila Y más traviesa Soy el flaco malvito, ya no siento tu abrigo Ya no siento la noche, siento demasiado frío Soy el flaco malvito, ya no siento tu abrigo Ya no siento la noche, siento demasiado frío 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 Amor de manicomio Amor de manicomio Ese tiene que ser el tema, ¿no?